Creo que el día lunes pasado, 8 de febrero, les había informado que se habían identificado 17 cuerpos. De esa fecha al día de hoy, tenemos identificados 5 más, por lo cual nos arroja a 22. Al día de hoy tenemos identificados 22, vía por medio de la prueba científica de ADN, del resultado es de la muestra genética que se tomó del cuerpo y con los familiares dio la concordancia positiva. Entonces, les informo que el día de hoy tenemos 22 cuerpos identificados y entregados. Estos 5 son hombres de aquí de la ciudad.